Aquí me tienen de nuevo mis amigos Vengo del norte de tierra americana Hace algún tiempo me fui a buscar fortuna Y ahora regreso a mi patria idolatrada Si vieran cuánto se sufre andando ausente De este pedazo de suelo en que nacimos Estando lejos es que uno se arrepiente De haber dejado a sus seres más queridos